Dichoso Señor, nuestro corazón te alabará Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Y si mi buen Jesús, te alabaré Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús En todo tiempo, en todo tiempo En todo tiempo, de día y de noche En todo tiempo, te adoraré En todo tiempo, te adoraré En todo tiempo, te adoraré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré Te alabaré, vivo en Jesús Y si mi buen Señor, mi buen Señor Te alabaré, te alabaré Te alabaré, mi buen Señor Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Puedes alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Lo siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Grande es tu gloria Bueno es alabar, oh Señor Bueno es alabar, oh Señor Por siempre bueno es alabar, oh Señor Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor Bueno es alabar, oh Señor Hombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabar, oh Señor Por siempre bueno es alabar, oh Señor Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu gloria Grande es tu gloria Te alabaré Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Puedes alabarte Señor ¡Aleluya! Que todos los pueblos lo celebren a Él, alábete Alabada Jehová, habitantes de la tierra, alabada al Señor Los que temen a su nombre, alabada Jehová Habitantes de la tierra, alabada al Señor Los que temen a su nombre, alabada porque hizo maravillas en el mar Alabada porque quiso engrandecer a su pueblo Alabada, alabada, alabada Jehová Habitantes de la tierra, alabada al Señor Los que temen a su nombre, alabada Jehová Habitantes de la tierra, alabada al Señor Los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo Alabadle porque Cristo nos dio vida eterna Alabadle, alabadle, alabadle Pueblos todos, batid las manos Alabada, alabada Dios con voz se jubiló Pueblos todos, batid las manos Alabada, al Dios de Israel Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey Porque Dios es el Rey de toda la tierra Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey Balmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies Pueblos todos, batid las manos Pueblos todos, batid las manos Alabada, alabada Dios con voz se jubiló Pueblos todos, batid las manos Alabada, al Dios de Israel Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey Porque Dios es el Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey Palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies Pueblos todos, cantad a nuestro Rey Pueblos todos, batid las manos Alabada, al Dios de Israel Alabada, al Dios de Israel Alabada, al Dios de Israel Aleluya Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros Se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo podemos alabarle En esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que él es digno de ser alabado? Aleluya Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de alabaza Príncipe de la muerte Príncipe de la muerte Príncipe de la muerte Príncipe de paz Príncipe de la muerte Príncipe de la muerte Príncipe de la muerte Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Príncipe de la muerte Príncipe de la muerte Príncipe de la muerte Príncipe de la muerte Admirable consejero Mi Dios consolado El Señor Me bendito de alabaza Príncipe de la muerte Príncipe de la muerte El Señor de la muerte Eres digno de alabaza, príncipe de paz. Almirable consejero, mi Dios consolado. Eres digno de alabaza, príncipe de paz. Almirable consejero, mi Dios consolado. Eres digno de alabaza, príncipe de paz. Príncipe de paz, príncipe de paz. Almirable. ¡Oh, eres digno, señor! Has aumentado todas tus maravillas. Enumerarlas no puedo, si no anunciaré y hablaré de ellas. No hay tiempo para terminar. Has aumentado todas tus maravillas. Ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día. Tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Grandes es tu dominio, el universo lleno a estar en tu poder. Grande eres tú. Grande es tu dominio, el universo lleno a estar en tu poder. Grande eres tú. Grande eres tú. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¡Ah! 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 Quién derecha. Alguien. Y la hora de integrar las caras. ¿Y la hora de integrar las caras? Y la hora de integrar las caras. ¡Ah! Y la hora de integrar las caras. Ya no puedo contarlas. El universo lleno a la caras. Misericordia me das día tras día. Tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Tú Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte Por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Con toda la devoción te alabaré Con toda mi gratitud te exaltaré Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón Con todas mis fuerzas te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte Por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré, te alabaré Señor, te alabaré, nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré, te alabaré. Señor, te alabaré, te alabaré Señor, te alabaré, nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré Señor, te alabaré, nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaremos Señor por siempre, por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias Señor. Oh, dale al Señor un aplauso como Él merece. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Le digas Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz, todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz, todo mi ser. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz, todo mi ser. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Oh gracias Jesús Gracias por tu amor por nosotros Señor Te adoramos Señor Aleluya Te adoramos Señor Mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable Para mí Te adoramos Señor Mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Ha sido mi refugio en mi caminar Ha sido mi refugio en mi caminar Adoro mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti Ha sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi caminar Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable Para mí Para mí Amor inagotable Oh tú eres real Señor Jesús Tú te has hecho real Señor cada día en mi vida Con tu amor que me has demostrado Señor Oh gracias Señor por tu amor Te adoro por eso Señor Eres la razón de mi existir Señor Amor inagotable Amor inagotable Tú eres real en mi corazón Amor inagotable Amor inagotable Amor inagotable Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca un sol llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador El que habita bajo las alas del Omnipotente No temerá mal al común Y su presencia Para paz y seguridad Vengo a reposar Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Te adoramos Señor Jesús Alza tus manos a Él Adóralo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu Señor Se toca con el mío Y mi corazón estalla En adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te adoro Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu Señor Te adoro Se toca con el mío Se toca con el mío Y mi corazón estalla En adoración En adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo En adoración Señor Jesús Te adoramos En esta noche Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y te amo mi Señor Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Para cantarte Para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo 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 En tu presencia Señor Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor Estad ё Sentado en su trono Rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Poderoso en majestad y reino Poderoso en tu altestad e imperio Poderoso en majestad y reino Poderoso en potestad e imperio Poderoso en majestad y reino Poderoso en majestad y reino Un gran arco iris corona su ser Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, él es el postrer Y arrojan coronas delante de él Poderoso en majestad y reino 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 En potestad y reino poderoso Poderoso En potestad e imperio Poderoso 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 eres Señor Al que sale el trono Toda gloria Todo poder Toda autoridad A ti bendito cordero que venciste A ti el primero y el último Todo El imperio y la majestad Por los siglos De los siglos Aleluya 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 Poderoso En potestad y reino poderoso 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 En potestad y reino poderoso 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 Poderoso